Una cama para que los pacientes se reciban mejor atención en sus casas, dinero para pasajes de autobús para personas con necesidades y de zonas lejanas, y hasta un ataúd en ese momento tan complicado. Eso es parte del apoyo que brinda la Asociación Raíces de Esperanza, un grupo que nació hace más de 30 años en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón. En el año 1980, cuando ingresamos a laborar en el Hospital Escalante Pradilla, pues una de las situaciones que estaban en el hospital, al ser este un hospital regional, vienen pacientes de toda la zona sur, desde la frontera hasta el cerro, y muchos pacientes fallecían, y cuando llegaba el familiar a visitarlo, pues estaba en la morgue, y la preocupación más grande era que no tenían los recursos como traer el cuerpo al lugar de residencia. Y de esa preocupación nace la iniciativa de formar este grupo, que antes se llamaba Granito de Mostaza, y fue donde comenzamos con la actividad de ayudar a la compra de atadudis. Primero se hacían de madera y una maquila aquí regalaba la quiana, y se confeccionaban en mantenimiento, y ahí comenzó el proyecto. El proyecto fue creciendo, y hasta llegar a este momento que ya tenemos una asociación totalmente consolidada. Los miembros de esta asociación recuerdan cómo comenzaron con poquitas camas, y con el paso del tiempo ya superan las 30. Entonces empezamos, porque la clínica del dolor nos donó cuatro camitas, y entonces esas camas nosotros las fuimos prestando a los mismos pacientes de los que vamos a atender. En este momento ya tenemos 35 camas que prestamos, ya hemos hecho como unos casi 300 contratos. Eso es que me devuelven la cama, yo se la presto a otro, y así vamos por todo el cantón, prestando camas, incluso logramos hacer un convenio, como una relación con un agente de Pejibache. Entonces les dimos 10 camitas, y ellos tienen allá 10 camas que prestan a la gente que vive cerca de Pejibache. El aporte de funcionarios del Hospital Generaleño es fundamental. El financiamiento, que es muy importante, se obtiene a través de donaciones bi-semanales de los empleados. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 100 personas, trabajadores de los cantantes de Pejibache, que por rebajo de planillas hacen el aporte y dan una colaboración muy importante para el sostenimiento del proyecto. El préstamo de una cama adecuada, que brinda raíces de esperanza, es muy importante para los pacientes que permanecen en sus casas. A veces por un tiempo, digamos que tuvieron un accidente de tránsito, una fractura de cadera, y que necesitan estar encamados, cuando una persona está en cama y hay que hacerle baño en cama, es muy importante el equipo, porque si tenemos una cama bajita, y que si el colchón no está forrado, pues entonces lo que se va a hacer es una contaminación, y además se lesionan las personas que los atienden, por tener que, digamos, como adaptarse a una cama baja. Entonces ocupamos que la gente que está cuidando, pues tenga salud, y que las que están, digamos, el paciente tenga calidad en la atención. Entonces teniendo una cama adecuada, que tenga un colchón forrado, que ellos puedan darle cambios de posición, que los puedan bañar sin lesionarse ellos, como cuidadores, eso se traduce en calidad, en la atención. Con el paso del tiempo quedan recuerdos que fundamentan el trabajo de esta agrupación. Este proyecto, pues, le ha dado muchísimo beneficio, principalmente a los pacientes que nosotros atendemos, pero también tenemos situaciones particulares. Hace unos años llegó un muchacho en un accidente de tránsito, y él, digamos, como que no tenía documentos, no había sido inscrito en el registro civil, y entonces no tenía cédula, no tenía nada, entonces era muy difícil atenderlo, porque lo primero que le pedían en todo lado a la mamá era la cédula, y el muchacho quedó encamado. Entonces nosotros, bueno, le prestamos la camita, y después el mismo muchacho llegó a devolver la cama. Entonces, todas esas experiencias tan bonitas, nosotros las vivimos, ¿verdad? Esta asociación vino creciendo y abarcando más áreas. Un área que era la área espiritual, para funcionarios de la caja, con un lema que le pusimos, ¿verdad? Por el amor, dignidad y unidad en el trabajo. Y hacíamos todos los años un encuentro espiritual, principalmente para fortalecer la parte humana, la parte motivacional, y el proyecto de la entrega de Atadudis. Después ya cuando se ingresaron, ingresó Dacia y Sonia, pues el proyecto se amplió, y principalmente ya con esa nueva ambición, pues nos sentimos muy contentos porque abarcamos más áreas. Ayudar a gente que de verdad necesita, es el bastión de esta asociación, Raíces de Esperanza, en el Hospital Escalante Pradilla. En general ha sido una experiencia muy bonita, muy positiva, poder ayudar a tanta gente que lo necesita, ¿verdad? Entonces, aparte de las camas, tenemos algún otro equipo, unas sillitas de ruedas, seis sillas de ruedas, tenemos unos nebulizadores portátiles, entonces si una persona es asmática y necesita que se nebulice en la casa, pues nosotros le prestamos el equipo. Yo, como parte de mi trabajo en el hospital, pues brindo educación con respecto al manejo del paciente en cama. Entonces yo les doy las charlas, les explico cómo bañarlos, cómo moverlos, cómo alimentarlos, todo eso, pues está incluido en parte de mi trabajo, ¿verdad? Y también hay otra parte que hacemos y es que les damos los pasajes a las personas que no tienen cómo llegar a su hogar, porque a veces vienen del sur, los atienden y de repente les dicen, bueno, ya tiene salida y tal vez es una hora que no hay bus o es un lugar donde no hay buses, entonces nosotros les damos los pasajes. Si usted quiere colaborar con esta asociación o requiere información sobre algún tema, se puede comunicar al teléfono 8870 8529.